Bienvenidos una vez más en este segmento en el cual nos vamos pues decimos de casaría de emprendedores pero ahora pues estamos con alguien pues que prácticamente es eminencia, yo así lo catalogo dentro de la historia del fútbol chalateco porque pues tiene tanto que contar, tanto que comunicar incentivar también para que jóvenes logren alcanzar pues un sueño y que desde luego es ejemplo y notoriamente pues hay que seguir los ejemplos buenos que tiene pues nuestro querido departamento así que bueno voy a dar el espacio para que él se presente y nos comente pues cómo ha sido toda esta trayectoria yo creo que el ambiente en donde estamos ustedes van a identificar también que también este lugar es icónico en Chalatenango así es que muchísimas gracias por aceptar, estamos con un tiempo bien corto y limitado pues porque también tiene obligaciones así es que que nos cuente pues su nombre, cómo lo conocen y cómo ha sido toda esta trayectoria bueno, gracias por la oportunidad primeramente, gracias a ustedes por el espacio, mi nombre es Hamilton Sález me conocen bueno popularmente como el pájaro, verdad, por situaciones de siempre de fútbol, verdad entonces casi que nacimos aquí, crecimos aquí, verdad, en estas canchas polvosas ahora, ahora, bueno esa es sintética ya pero ahí nos crecimos pues jugando al fútbol, verdad siendo partícipes de equipos infantiles, verdad, que antes se llamaban así, verdad, cuando se hacían los juegos dicembrinos verdad, que eran infantos juveniles, aquí jugaba la parte infantil y aquí en la canchona como se le llama los juveniles, ahí éramos parte de los, hasta los 12 años y aquí eran de los 15 para arriba entonces aquí nacimos, verdad, con el fútbol, siempre tras un sueño, siempre tras la pelota, verdad entonces ahí fuimos pensando siempre en ser profesionales en el fútbol y gracias a Dios lo hemos logrado y a través de todo ese tiempo ha transcurrido varias facetas, llamémoslo así desde comenzar en la parte juvenil, en la niñez, en la adolescencia, ahora ya en la edad madura pero dentro de todas las facetas han cambiado los roles en la parte de la cancha, dentro y fuera ¿cómo ha sido ese proceso, esa transición? sí, exactamente, cabal, como les he dicho, han cambiado las facetas, como les digo comenzamos aquí pues jugando a las infantiles, luego aquí una escuela de fútbol que la tuvo el mundialista Miguel Ángel Díaz Arevalo, fue partícipe yo de ella, verdad, entonces y ahí pues fuimos creciendo aquí se hace un torneo que se llama No Federado, verdad, entonces aquí participamos con distintos equipos con el Cachorro, con el Centauro, en su momento hubo un equipo que se llamaba Díaz Cerrato, el Doctor Aguilar entonces es aquí donde me di a conocer en el No Federado y pues ahí se fueron dando las facetas como usted dice luego pues saltamos a jugar a Liga Federada del Alfa aquí de Chalatenango y tuvimos un paso ahí por el fútbol profesional en tercera edición cuando jugamos en Nueva Concepción y ya luego trasladarse a Cachalatenango que de hecho veo que anda en una camisa bien emblemática que también dirige pues equipos que van trascendiendo también porque los jóvenes comienzan pequeños y ya luego van formando una disciplina, ¿tiene usted ese tacto y ese como dicen ojo clínico? Sí, gracias a Dios fíjese que después de esa faceta de jugar fútbol profesional que fue paso fugaz como se dice pues por cuestiones personales ya no seguimos el fútbol profesional sino que nos dedicamos a otras cosas, a trabajar y luego comencé pues a estudiar para técnico, ¿verdad? entonces es ahí donde se me da la oportunidad de dirigir varios equipos pero antes de eso pues yo era utilero de Chalatenango el club deportivo de Chalatenango en ese entonces era CD Chalatenango entonces cuando lo tuvo en dirigencia del Doctor Mejía llegué y llegó como utilero, ¿verdad? entonces siempre percibiendo un sueño uno como joven, bueno en mi caso yo siempre he pensado en alto, siempre he soñado así pues entonces cuando yo andaba de utilero del equipo yo soñaba con andar con una pizarra ahí dirigiendo y me lo puse entre seis y seis y pues trabajando ahí como utilero del equipo estudiando en San Salvador y así me turnaba pues a veces que en la mañana salía temprano, desde las tres de la mañana salía en el primer bus a estudiar salía ya de clases como a las doce luego me venía para el entreno y así me tocaba todos los días entonces cuando uno se propone algo no hay obstáculos no hay nada que lo detenga uno y gracias a Dios lo he logrado y de hecho ha logrado tanto, tanto que realmente es una figura que en Chalatenango la gente lo reconoce, lo estima y hay muchos jóvenes que hay que incentivarlos porque realmente vemos acá que hay un semillero de niños que andan pues en todo este rollo y que realmente hay que incentivar y motivarlos para que ellos continúen también aparte les voy a contar algo que también emprende, tiene por ahí, hace ciertas entregas ustedes también los quieren contactar y también por qué no, si alguien quiere como clases especiales como dar técnicas o equipos que quieran como comunicarse con usted no solo a nivel local o departamental sino que a nivel nacional sí, 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 correcto, sí, la verdad es que como se dice aquí pues el fútbol es parte de uno verdad, entonces pero cada quien tiene sus trabajos, sus quehaceres y pues ahí por ahí nos nació de emprender con el delivery, verdad entonces fue que una vez por ahí mi esposo y mi cuñada, ellas también hacen emprendimientos y un fin de semana que hicieron panes rellenos y le comenzaron a llamar bastante gente a ellas entonces y decían ellas cómo lo hacemos y cómo se lo mandamos a dejar entonces ahí cuando se nos alumbró y pongamos un delivery como teníamos moto y ahí cuando nace la cuestión del delivery, verdad, del pájaro delivery entonces y comenzamos a emprender el negocio que por la misma, gracias a Dios, popularidad que yo tengo mucha gente me conoce, verdad, y la confianza que le tienen a uno hemos ido creciendo poco a poco, gracias a Dios es lo bueno, porque realmente a veces, como dice, entre ceja y ceja se mete algo y lo busca, se lo propone y lo logra, porque realmente de eso se trata y a ver, si alguien quiere comunicarse ya de manera personalizada con usted aparte de las entregas, que es pájaro delivery pero también necesitan apoyo técnico con un equipo o contratación, por ejemplo, si alguien necesita sí, fíjese que la verdad ahorita soy y formo parte, pues, como usted dice, ando emblemático por ahí formo parte del equipo alacranes de la Liga Indes verdad, ahorita estamos participando a nivel nacional, verdad, de la Liga Indes soy el técnico principal, gracias a Dios, ahorita de los alacranes pero, de igual manera, pues, el año pasado iniciamos aquí con unos niños, verdad mi especialidad es en los guardametas, verdad entrenar a porteros, pero tengo conocimiento también del fútbol en general entonces, este, sí, este, estamos a la orden, verdad para cuando se necesite algo o alguien en particular, pues, si necesita contactarme mi número de teléfono es 70 40 87 85 bueno, dejamos ahí los números en pantalla y el enlace también de su Facebook sí, este, mi Facebook es Hamilton Sales y el de, el delivery es Pájaro Delivery bueno, vamos a dejar ahí los dos porque, les voy a contar que no solamente las entregas son a nivel local sino que también ya he hecho a nivel internacional así que ahí tenemos un buen referente yo de verdad le agradezco mucho estamos en un escenario deportivo estamos en el torneo, no no, este es el torneo burocrático burocrático, se me va el avión aquí solo participan equipos de instituciones para que más o menos los empleados se vengan a relajar que se olviden un poco de la presión laboral la rutina exactamente, entonces, ahí es un poco, pues, para desestresarse ahí se divierte cada uno de los jugadores que participan en el torneo bonita la iniciativa y también, pues, igual, escríbanle, pregunten no hay mejor forma que educar a nuestros hijos con una disciplina deportiva y que más que en el fútbol, niños y niñas hay de todas las edades también jóvenes y desde luego los adultos que a veces una platicadita ahí no están nunca de más porque les encanta hablar de fútbol sí, exactamente, yo me he topado con... bueno, aquí, por lo general, me gusta platicar con muchos señores de edad, ¿verdad? porque me hacen recordar a mis tíos, pues, porque eso del fútbol se trae de la sangre todos mis tíos jugaron fútbol aquí, en Papi Fútbol, ¿verdad? entonces, sí, encantado de estar aquí, pues, y ser parte de esta rama que es el fútbol, ¿verdad? no hay mayor terapia, ¿verdad? que el deporte, pues, practicar el deporte y desestresarse y no estar pensando, pues, en malos pasos o malas cosas, ¿verdad? entonces, este, aparte que es salud, ¿verdad? el deporte es salud, ¿verdad? es parte del... uno se distrae también, ¿verdad? entonces, así es que, hacerle el llamado a los niños, jóvenes, adultos, pues, que siempre perciba sus sueños que siempre, este, no dejen de soñar en grande, ¿verdad? porque ese... yo soy así, lo que decir usted, según uno cuando se pone entre seis y seis pues, lo logra, ¿verdad? con la ayuda de Dios, ¿verdad? y el esfuerzo de uno, logra los objetivos bueno, ahí está entonces, del mensaje para todos ustedes decir, desde luego, por favor, comparta, apoyemos siempre a todos los emprendedores de cualquier rama en este caso, pues, la deportiva, se cuidan mucho y nos vemos en el próximo segmento y muchísimas gracias no, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, ¿verdad? agradecido, y pues, esperamos que, como dice usted, pues, nos sigan ahí en las páginas y nosotros estemos atentos a ser bien, bien servicial para atenderles a cada una de las personas que se comuniquen con nosotros muchas gracias y saludos gracias